Hola, me llamo Maribel y voy a hablarte un poquito de mí para que me conozcas. Soy una chica de Puerto Llano que ha venido a parar a Santa Pola gracias a mi pasión por la playa. Por otro lado, siempre me ha llamado la atención el mundo de la moda, especialmente lo que se refiere al maquillaje. Al llegar a la ciudad de Alicante, tuve la oportunidad de desarrollar este arte, primero realizando cursos de maquillaje profesional y después llevándolo a la práctica en perfumerías de alta cosmética. Maquillar es algo que me divierte y me gusta pensar que puedo transmitirlo y conseguir que puedas pasar un buen rato viendo mi trabajo. Si eres atrevida y decides maquillarte a ti misma, sería un lujo que siguieras mis trucos y consejos. Con ello darías más sentido a todo lo que hago y me animarías a seguir. Lo que pretendo con MGD Makeup es sobre todo que sepas que estoy aquí y que quiero compartir mis conocimientos de maquillaje contigo. Para facilitar tu aprendizaje mostraré videotutoriales que podrás ver a través de mi canal de YouTube, el blog de MGD Makeup y las redes sociales. Ahora que me conoces un poquito, solo me queda mostrarte mi trabajo y animarte a que cuentes conmigo en el día a día de tu maquillaje. Hasta pronto y maquillate conmigo.